hola qué tal muy buen día espero que se encuentren todos muy bien hoy en los seminarios del instituto de biología como cada martes a las 11 de la mañana desde el inicio de esta pandemia pues como bien saben los que nos siguen lo hacemos de manera en línea y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que no es de nuestra universidad doctor fernando vas de melo que en unos segundos lo vamos a presentar pero antes de eso quisiera darles algunos anuncios el primero de ellos es recordarles que dentro de una semana el miércoles de la siguiente semana empieza el simposio de estudiantes del instituto de biología para lo cual les pedimos agendar ya sea cuando todos los días miércoles jueves y viernes para gastar van a ver muchas actividades de nuestros estudiantes y los los siguientes anuncios voy a invitar a la doctora patricia está aquí con nosotros que nos tiene mucha información adelante para muchas gracias pues buenos días querida comunidad a nombre de la comisión interna de igualdad de género les vengo a invitar a los siguientes eventos que se organizarán en las jornadas de la unam por el 25 en esto es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer brevemente esta fecha marca el inicio de una jornada a nivel mundial que se conoce como 16 días de activismo y que tiene como propósito intensificar en diferentes niveles de la agenda pública el repudio a todas las formas de violencia hacia las mujeres así como la discusión para fortalecer los mecanismos de prevención atención acompañamiento investigación sanación y reparación del daño como parte de esta agenda la comisión del instituto de biología está organizando un seminario interinstitucional en colaboración con el instituto de ecología y el instituto de fisiología celular el día 25 de noviembre a las 5 de la tarde titulado cambios en la unam relacionados con igualdad y violencia de género que necesitamos saber va a ser impartido por la abogada de la defensoría de los derechos universitarios de la unam rosalba cruz martínez y el segundo evento al que quiero extenderles una cordial invitación es al encuentro que va a realizar el centro de geosciencias de las mujeres en las geosciencias cuyo propósito es dar visibilidad a los problemas de diversidad equidad e inclusión en la ciencia e invitar a todos los participantes a una conversación sobre cómo hacer la ciencia que la ciencia sea más inclusivo este esta actividad en particular requiere de registro previo eso es todo lazaro gracias muchas gracias a ti y les pedimos también estar atentos a los correos porque va a llegar esta información entonces te agradezco mucho pati buen día y nos vemos pronto y ahora sí vamos a dar inicio al seminario voy a presentar primero a nuestro anfitrión que es el doctor andrés ramírez a nuestro expositor del día de hoy doctor fernando vas de melo entonces andrés fernando los dejo para que para que inicien la la práctica yo me encargo ahorita de proyectar la presentación muchas gracias muy buen día a todos bienvenidos a esta nueva sesión de los seminarios del instituto de biología agradezco mucho la presencia de nuestro público que nos está siguiendo de sus casas públicos toda distancia en esta ocasión me da gran emoción presentar al doctor fernando saguri vas de melo que es uno de los principales expertos en el conocimiento de los coreópteros escarabeide para los que no están muy familiarizados con este grupo es la familia donde se encuentran los escarabajos peloteros este coleros y otros grupitos y es este el tema del que nos va a platicar el fernando el doctor saguri es ingeniero agrónomo por la universidad federal de vicosa maestro en entomología por la universidad federal de labras doctor en sistemática por el inecol en méxico actualmente es profesor del departamento de biología y zoología del instituto de biosciencias de la universidad federal mato groso mato groso en brasil sus líneas de interés principales son la sistemática la taxonomía la biografía ecología y conservación de colopteros escarabeidea algunos de sus proyectos activos que tienes un atlas de escarboidea de brasil este distribución potencial de escarabajos peloteros bajo efectos del cambio climático y antropogénico por ejemplo evaluación de los efectos de la pérdida de hábitat y fragmentación en selva sobre la diversidad de este grupo de escarabajos tiene una productividad impresionante 182 artículos publicados tres libros 22 capítulos de libros ha propuesto más de 250 criterios de evaluación para la extinción de para el riesgo de extinción de escarabajos para la lista roja de especies amenazadas ha dirigido 20 tesis de maestría 17 de doctorado y bueno lo considero como uno de los más grandes especialistas del grupo y este me complace en cederle la palabra este muchas gracias fernando por recibir esta invitación es de aceptar este darnos esta charla tan interesante bueno muchas gracias andrés fue con mucho gusto que recibí la invitación agradezco mucho y a ver si de veras vamos a lograr contribuir con algo mi idea es hablarles ya no me acuerdo el título de la presentación pero lo ven avances en la capacidad de identificación de escarabajos estercoleros neotropicales me voy a detener en el neotrópico aunque en los últimos años me dedicado más que todo a sudamérica bueno los escarabajos estercoleros si si me si me siguen bien está bien la presentación escuchamos bien gracias gracias perfecto bueno los escarabajos estercoleros yo creo que si vienen a ver este seminario es porque medio que dispensan presentación tienen ahí un rollo extremadamente importante en términos ecológicos en términos de servicios ambientales en términos de bioindicadores de diversidad y no es por ninguna de esas razones que trabajo con escarabajos estercoleros trabajo con escarabajos estercoleros porque me gusta trabajar con escarabajos estercoleros ahora bien con eso de que me gusta trabajar con escarabajos estercoleros y nos gusta varios de nosotros trabajar con escarabajos estercoleros lo que puedo decir es que tenemos un grupo trabajamos en un grupo que tiene muchos usuarios lo que estoy tratando por usuarios de un grupo taxonómico son las gentes que necesitan informaciones sobre el grupo y que no necesariamente son taxónomos expertos del grupo, pues se usa eso en ecología, en monitoreo ambiental, trabajos de comportamiento, trabajos relacionados con ganadería y ahí hay una otra cosa también importante que es un grupo que tiene muchos aficionados, bueno quizás porque sea un grupo de bichos muy bonitos, bueno una revolución comenzó en principios de los noventas con los escarabellinos, gracias yo digo que principalmente a ese artículo y hay algunas cosas anteriores, que es el artículo que propuso a los escarabellinos, a los escarabajos estercoleros como un grupo para analizar, inventar y monitorear la biodiversidad en bosques tropicales y paisajes modificados. Gracias a esto, a ese artículo y cosas que aparecieron en la misma época, nosotros tuvimos una revolución de gentes interesadas en trabajar con un grupo con quien casi nadie trabajaba antes y trabajar con un grupo exige poder nombrarlos, poder identificarlos y entonces de una hora a otra un grupo que tenía ahí su docena de especialistas en taxonomía a nivel mundial, se vio lleno de demanda por trabajos de identificación y la identificación práctica de especies de este grupo, por el no especialista pues, que se necesita, se necesitan claves de identificaciones útiles. Muchas veces nosotros decimos que las claves de identificación son hechas por personas que no necesitan usarlas, para que se use por personas que no lograrán, eso es muy frecuente. Tenemos que interpretar que las claves de identificación en los artículos de taxonomía, de revisión de grupos, son más que sencillamente un apoyo a otros taxónomos, son una herramienta de identificación para el público en general que necesite identificar especímenes de aquel grupo. Esas herramientas también necesitan incluir indicaciones de cómo continuar la identificación de los especímenes después de llegado al nivel, por ejemplo, una clave de identificación de géneros, que no dice, oiga, si llegó a ese género, pues está ese trabajo, ese trabajo y ese trabajo le van a ayudar a identificar las especies. Pues eso ayuda mucho. Además, las colecciones disponibles para consulta en las principales instituciones es importante que estén ordenadas por sus curadores de acuerdo a clasificaciones más recientes del grupo, para que se pueda encontrar con más facilidad los especímenes con que se va a proceder a comparaciones visando una buena identificación. Y finalmente, se necesita que haya especialistas del grupo para apoyar a las dudas que surgen de toda una comunidad que necesita identificaciones para seguir con sus trabajos en otras cosas que no son taxonomía. Bueno, alguien que comienza de cero y quiere identificar los trabajos de estercoleros, se va a deparar con una bibliografía taxonómica dispersa, con más de 250 años de historia. Es mucha cosa. Yo reuní de... Bueno, no tengo de escarabéine, no hice un levantamiento, pero de escarabéidea tenemos como 25 o 26 mil trabajos disponibles de estos últimos 250 años. Otra cosa es que las grandes colecciones frecuentemente están arregladas de manera distinta entre ellas, porque se arreglaron en tiempos distintos por personas distintas y con objetivos distintos. Los especialistas, los taxónomos tienen también distintas prioridades, pues un taxónomo está interesado en un género y no hace mucho caso de los otros, otro taxónomo está interesado en las especies de una determinada región y no hace mucho caso de las especies de otras regiones. Otra cosa que está es que existe bibliografía regional y que bueno, México es un país especialmente feliz con la bibliografía regional, pero les digo que la mayor parte de los sitios no hay la cantidad de bibliografía regional de apoyo a identificación que está en México. Y pues sí, ahí anduvimos comenzando, ya hay herramientas electrónicas que se pueden usar para esto. Todavía no vi una que funcionara perfecto y que tuviera a la vez la exactitud del apoyo del taxónomo y la facilidad de uso por el usuario final. Otra cosa muy importante, el conocimiento, la taxonomía no está hecho, no está listo. Los especialistas, por ejemplo, frecuentemente están en desacuerdo. Uno cree que esas dos cosas son dos subespecies de una especie, otro cree que son exactamente lo mismo y que subespecies no existen, un tercer va a decir que son dos subespecies, son dos especies distintas y eso pasa. Los especialistas tienen acúmulos de experiencia, de datos, de observaciones distintos. Otra cosa muy importante, la identificación no tiene que ser fácil, no tiene que ser fácil porque el objetivo de vida de los bichitos no es ser identificados. Otra cosa, lo más que hay de gentes trabajando, más cosas novedosas aparecen y lo que pasa con las cosas novedosas, las nuevas especies, es que no han leído las cosas que han escrito los taxónomos sobre ellas y sobre sus parientes y sobre cómo debería ser el grupo que pertenece. Tampoco hay una central con toda la información reunida. Oigan, ni las tribus de los géneros de estercoleros están bien resueltas. La verdad es que yo recomiendo a quien sea, si va a trabajar con estercoleros, por ahora olvídate las tribus, trabaja aprendiendo a identificar los géneros y de ahí vemos las especies, pero las tribus algún día se van a resolver. Bueno, para la región neotropical hay herramientas generales. Eso que puse ahí está muy incompleto, por favor, pero hay un trabajo general que serviría para el centro de Brasil de los cuarentas con clave para géneros y todo. Hay otra clave para géneros y especies de Amazonía de los sesentas. Hay una clave para géneros y especies de Panamá de 1981. México tiene una historia toda distinta. México tiene varias claves para las especies mexicanas y para las especies norteamericanas de distintos géneros y tiene una clave más reciente para géneros también. Costa Rica también tiene una historia un poco distinta. Se hizo una clave para géneros, incluso era electrónica, no sé cómo está ahora, y se han revisado sistemáticamente las especies de cada uno de los géneros prácticamente en Costa Rica. No son, no hay otros países que tengan esto. En Colombia se hizo una clave para géneros en el 2000. Bueno, ahí por el 2005 comenzamos a preparar una clave que sirviera para las Américas, para la identificación de los géneros. De 2005 a 2010, distintas versiones de esa clave corrieron por una red que había entonces, que era ScarabNet, versiones de prueba, hicimos algunos cursos de identificación y usando esas claves, y finalmente en el 2011 salió una clave que entonces ayudaba bastante para los bichos hasta entonces conocidos del hemisferio occidental en nivel de género y subgénero en casi todos los casos. Pues miren, yo me propongo aquí a hablar de lo que, cómo estaba esto antes también. Aquí hay un listado de los géneros de Scarabines de las Américas, con dónde estaban los artículos necesarios para identificación de sus especies entonces conocidas hasta el 2000. Por ejemplo, hasta el 2000, la fuente para identificar las especies de género coprofaneos, es un género bastante popular, era de 1924. Ahí está, hay unas cosas que están con fuente distinta porque yo agarré esa tabla de un artículo del 2000, donde hice esta revisión precisamente, y lo completé con géneros que estaban en otros países que no eran tratados en ese artículo, ¿vale? Bueno, ahí pueden ver que había una producción más o menos continua de pequeños trabajos, de revisión de pequeños grupos, hasta los noventas. Y desde, había desde cosas antiguas hasta cosas para que, pseudocanto no había una buena herramienta para identificar las especies continentales, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos un listado de los géneros de escarabeíne de las Américas, que fueron revisados entre el 2000 y el 2010. Los que tienen una estrellita son géneros que las revisiones del 2000 a 2010, pues ahí están, pero quedaron hilos sueltos y todavía hace falta resolver cosas. Y los que tienen el gato, indica que son géneros que no eran conocidos antes del 2000, son géneros que se describieron después del 2000. ¿Ok? Bueno, ¿por qué me importé con qué teníamos hasta el 2000 y qué teníamos del 2000 a 2010? Porque en el 2011 hicimos esa clave, que se usa bastante y que tiene varios problemas. Esa clave es multilingüal, pero yo recomiendo que usen las versiones en inglés o en portugués. Yo encontré muchos problemas en las versiones en español y francés, por lo menos. Y la versión en holandés, yo no sé si tengo conocimiento suficiente para decir si hay problemas o si no hay o si es muy usada. Ahora bien, había ya problemas iniciales en la clave. Había los problemas lingüísticos que les dije. Había problemas con los subgéneros del toquilum cuya... Bueno, del toquilum tiene poquita de especies en México. Quizás alguien familiarizado con estos géneros no va a entender cuál era el problema con del toquilum, pero muchos géneros que están en México, cuando uno entra en Sudamérica, se hacen cosas terribles. El género Lovidion se describió a la vez que salió la clave. La asignación de un género de las antillas, que es Anoplodrépanos, está mal en la clave realmente. Y tenemos el problema de géneros gigantes, mal conocidos, y en que no todas las especies han leído las diagnoses de los géneros a que pertenecen. Bueno, se acumulan ahí cosas, otras cosas que pasaron después de 2011. Se han formado nuevos taxónomos. En los últimos 10 años se han formado muchos taxónomos de escarabajos estercoleros. Varios grupos se revisaron desde entonces. Nuevas especies descritas de manera más o menos aislada, están también disponibles y no toman parte en una revisión. O sea, intentamos en el 2011 reunir la información necesaria para el iniciante en un solo sitio y pues 10 años después ya no funciona tan bien. Entonces, les voy a hacer aquí un resumen de lo que pasó después del 2011 con la mayor parte de los géneros. Una cosa muy importante es que las tribus se quedaron más complicadas de lo que eran y sí se quedaron complicadas y sí siguen complicadas. Hay dos trabajos fantásticos de filogenia de los escarabellinos, pero esos trabajos llevaron a pocas resoluciones en relación a las tribus. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que tenemos de nueva capacidad de identificación después de ese artículo. Yo uso como marco ese artículo por la cuestión de que en ese artículo tenemos un índice de todos los géneros en que decimos qué cosas usar para seguir las identificaciones con las especies. Bueno, las observaciones que voy a hacer más adelante, les pido perdón, están centradas en los trabajos con Sudamérica, pero en su momento voy a hablar de alguna cosita de México en muchos de estos casos. Bueno, el género paracantón que solo tenía tres especies, ahora tiene como quince y se describió un nuevo género bastante relacionado. Estos son cosas endémicas del bosque atlántico, de Brasil, Argentina y Paraguay. No van a encontrar paracantón en México, lo siento, son bichos lindos. El género paracriptocanton se se redescubrió, se conocía de un especímen, encontramos, logramos una colecta interesante de la especie conocida y logramos una nueva especie. Así que ya es ahí un buen género establecido en la costa de Brasil. El género criptocanton, ese sí está en México. Había ya sido revisado, comenzaron a salir especies nuevas de Colombia y conocemos un montón de especies nuevas de criptocanton, todavía puedo describir, incluso de México. Creo que ya se ha sacado una de los Chimalapas y yo creo que van a encontrar más. El género ontofagos, ahí voy a hablar nomás del subgénero ontofagos y de las especies nativas, no me voy a hablar de los introducidos. Pues se han descrito muchas cosas nuevas de México y de Centroamérica, se han revisado a las especies de Costa Rica y se está volviendo a mirar los grupos de especies e intentando resolver algunos de estos grupos de especies. Por suerte ya hay gente trabajando con el grupo hírculo, que era el grupo hírculos. Y ya sé que hay gente interesada en trabajar bastante el grupo clepeatus, que sí hace falta. Son creo que los dos grupos más importantes en las Américas en que se hace falta revisión. Es un género gigante. Bueno, el género de endropemon, que era un desmadre, pues se ha mejorado mucho. No está en Centroamérica. La verdad hay una especie en Costa Rica, pero no está escrita o corresponde a una cosa andina, por ahí. Pero son completamente sudamericanos. Se hizo una buena revisión de este género. Las especies ya están bien establecidas. El género gronfas. También medio que se resolvió, por supuesto quedaron unos hilos sueltos nomenclaturales que se están resolviendo ahora, pero por lo menos la identidad de las especies ya está. Hay una filogenia también. El género coprofaneus. Pues han salido un montón de cosas y todavía hay mucho que salir, sobre todo en los metalofaneus, que son un subgénero endémico de Sudamérica. El género diabróctis, es endémico de Sudamérica, también se revisó con una especie nueva muy recientemente. Creo que salió el año pasado. El género faneus. se rehizo una buena herramienta de identificación en el 2012, pero siguen hilitos sueltos aquí y allá que necesitan trabajos de, yo diría que va, sobre todo hace falta con este género, trabajos de filogeografía para resolver varias cosas. Entonces, ojalá alguien en México esté interesado en trabajar filogeografía de faneus. Valdría la pena. El género escatonomus, endémico de Sudamérica, se acaba de revisar. Esto salió hace como tres semanas. Y pues son bichos rarísimos. No sabemos qué es lo que hacen. Se conocen pocos ejemplares de cada especie. Y así es, pero por lo menos los que conocemos ahora tienen nombre. Pronto va a aparecer más, alguna más en alguna colecta loca en algún lado por ahí. El género streblopus, que es un género muy extraño, tiene una pequeña revisión recién publicada con una enorme discusión biogeográfica porque es un bicho de Sudamérica que no se parece a los otros bichos de Sudamérica. Para nada. El género del toquilum es uno de los gigantes de los escarabeínos de las Américas. Pues se ha puesto en orden la cuestión de los subgéneros. Se ha resuelto el subgénero nominotípico. Se ha resuelto un otro subgénero muy interesante. Los del toquilum del subgénero agañiboma son depredadores de diplópodos obligatorios. Se ha resuelto los ibomidium, que especialmente en México hay algún problema ahí con estos bichos y merecerían un estudio filogeográfico a saber exactamente qué pasa y a aislar bien las especies. El género vulcano canton, que estaba en la clave, pues se ha sinonimizado con pseudepilisus, también es sudamericano. El género silvicanton es principalmente sudamericano, con pequeña penetración en Centroamérica. Hay una monografía reciente en que se resuelven bastante bien los problemas. Si hay un hilo suelto, hay una nueva especie centroamericana, pero esos son detalles. El género Hans Reya, de que no se hablaba nada, excepto que había una sola especie, pues al final son como seis. Y todas amazónicas. Y interesantemente aisladitas, cada cual en su interfluvio. El género Sivalophagus, exclusivamente sudamericano, fue revisado en la misma época que salió la clave. Hay todavía algunos problemas y hilos sueltos sobre resolución de relaciones entre especies que están en Sivalophagus y especies que están en Canton. El género Locanton se acaba de revisar, también endémico de Sudamérica. El género Sivalocanton, que llega al extremo sur de México con una especie, finalmente salió una revisión bastante completa en que incluso se rehace la definición del género. Y exactamente por qué se rehizo la definición de ese género, porque se sinonimizaron otros y todo lo demás. Si a alguien les interesa identificar cosas cercanas de Canton de Sudamérica, en este artículo de principios del año 2020, sacamos un adendo a la clave en que se actualiza para que se pueda identificar correctamente los géneros y subgéneros de los grupos alrededor de Canton, pero ojo, perdón, en Sudamérica. Bueno, el género Canton, el género Canton ahí en México está bastante bien resuelto, hay varias especies más o menos aisladas en el sur de México, pero por lo menos la parte central y norte de México está muy bien resuelto. Sé que están revisando un subgénero importante que es neártico por ahora, boreocanton. Ahora bien, estamos comiendo por los bordes los géneros sudamericanos, los subgéneros sudamericanos, y así ya se han resuelto, a mi ver, de manera satisfactoria, tres de estos subgéneros, todavía hay como cinco. Sobre el género cantidium, que es una pesadilla, hay una revisión de los cantidium de México, así que mexicanos no se preocupen, hay una revisión de las especies mexicanas y un par de especies descrito después. Pero en Sudamérica es una pesadilla. Y aunque tengamos una revisión de los nombres, asignación de subgénero teórico, porque en muchos casos se hizo sin ver los especímenes, no más hay un grupo sudamericano de cantidium que tiene una revisión reciente, que son los cantidium de grupo Gigas. Se supone, tengo la noticia de que Fanzuaje Nié está cuidando la revisión de los cantidium. Y ojalá les salga bonito, porque tiene todo para que salga muy bien. Y la pandemia está desmejorando las posibilidades de que él vea material de otros museos, eso sí lo sé. Bueno, el género onteros, que fue bien revisado, por también Fanzuaje Nié en el 96, tuvo una nueva especie descrita poco después y tiene una especie más reciente de Colombia. Todavía hay varias especies por describir. Entonces, cuidado al identificar los onteros sudamericanos. El género copris, que se supone, está razonablemente fácil. Yo digo que lo que estaba fuera de México está bien resuelto, o casi bien resuelto, y que el problema ahora, si alguien se quiere meter ahí, es el complejo Armatus en México. Con la resolución del complejo de los copris que van de México a Sudamérica, se hizo un trabajo genial. Finalmente, por lo menos nosotros los sudacos podemos tener nombres en nuestros copris. Y bueno, los mexicanos ya podrían tener para casi todos los grupos. Como dije, lo único que pongo ahí mis dudas, si se pueden nombrar realmente, son los bichos del grupo Armatus. El género isocopris endémico en Sudamérica tiene una revisión también reciente. Probablemente se incorporará dicotomios en un trabajo futuro. Calcocopris lo mismo, pero un género mono específico muy extraño. Encontramos una segunda especie y ahora yo también creo que se va a incorporar a dicotomios. Los céphalus pasa exactamente lo mismo. Tiene esa forma extraña porque son los dicotomios mirmecófilos. Y tiene cuatro especies descritas hoy, de Brasil y Paraguay. Creo que hay una especie que también entra a Argentina. El género dicotomios, que es lo que hemos trabajado más últimamente, pues de dicotomios hemos estado sacando revisiones de grupos de especies bien definidos, sobre todo sudamericanos. Y han salido algunas cosas grandes, por ejemplo, los dicotomios del subgénero Cepagonus, que son los dicotomios que no son coprófagos, son básicamente saprófagos. Tiene un montón de especies, como que se triplicó el número de especies del grupo. El género Ascengium es otro endémico del bosque atlántico. Probablemente en algún momento se incorporará a Teucus, pero ya está más o menos bien resuelto, con cuatro especies alopátricas en el bosque atlántico de Brasil. El género del Torrinum, que son también mirmecófilos, se revisó en el 2010 y ya se añadió una nueva especie y muchas nuevas localidades. Son bichos bastante raros, se colecta sobre todo con trampas de interceptación de vuelo y rara vez a la luz. Y también se va en un futuro próximo, probablemente incorporarse a Teucus. Exactamente a Teucus se incorporó como subgénero hace poco tiempo, el género Lovidium. No sé mucho qué decir de esa incorporación como subgénero porque no está justificada, pero ahí está saliendo un nuevo Lovidium y ahora van a ser dos especies y el dimorfismo sexual de estos bichos que no está descrito en literatura es increíble. Y para terminar, el género Ateucus que me van a decir, oye, ¿se puede identificar los Ateucus de México? Sí se puede, pero no trabajador, ¿verdad? Ahora imagínense saliendo de México y yéndose hacia Sudamérica, los Ateucus son una pequeña pesadilla que este señor Mario Cupelo se agarró como doctorado y al parecer lo va a sacar muy bien. Y creo que de veras va a lograr responder a la necesidad de la comunidad con una revisión más o menos completa de todo el género Ateucus. Bueno, pues las perspectivas así, que no son malas, son buenas. Como ya les dije, tenemos un montón de nuevos taxónomos formados. Tenemos muchos grupos recientemente revisados en Toto o regionalmente. Hay mucha nomenclatura revisitada y hay mucha nomenclatura por revisitar todavía. Hay nuevas especies descritas de manera más o menos aisladas, pero por suerte esas especies son sobre todo de grupos recientemente revisados, o sea que no molestan tanto. ¿Por qué estoy hablando que molestan? Porque cuando uno agarra un grupo en que sus especies no están bien revisadas y comienza a describir especies aisladas, pues creamos ruido. Vale más la pena intentar revisar, aunque sea un subgrupo bien definido de ese grupo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos cuando hicimos esa clave de identificación en el 2011? Que se puede intentar hacer todo, pero no va a servir por mucho tiempo. Ya necesitamos un nuevo sitio donde se ponga todo lo que está disponible para quien quiera identificar escarabajos de la caca. Otra cosa es que la mayor parte de los especímenes en que se basa toda esa información de los últimos 20 años fueron colectados por ecólogos y hay que poner en buenas relaciones los taxónomos y los ecólogos. Las relaciones tienen problemas serísimos y tienen ventajas también porque hay un conflicto de interés entre taxónomos y ecólogos. Los ecólogos quieren trabajar con cosas fáciles de identificar y que sean poquitas especies para que se faciliten los análisis. Los taxónomos queremos ver más bichos distintos unos de los otros y no estamos de acuerdo que los bichos tienen que ser fáciles de identificar porque no están ahí para que se identifiquen. Bueno, muy probablemente por ahí van a venir algunas nuevas claves por los nuevos taxónomos que se están formando y yo creo que aunque se hiciera ahora un reporte de todo lo que está de los últimos 20 años en dos meses ya se va a necesitar hacer otro. Pues esa era más o menos la idea. Señores, ojalá les haya servido de algo y estoy abierto a comentarios y preguntas. Yo creo que corrí un poquito más de lo que necesitaba. Perdón. Fernando, muchas gracias. Vamos a ver al público cuáles son sus preguntas y sus intereses particulares. en general a mí me parece que tu labor en el conocimiento de diferentes grupos de escarabajos principalmente sudamericanos y muchos también que se distribuyen en México es muy importante no solamente por las publicaciones recientes sino por toda la literatura que has podido conjuntar y la has puesto a disponibilidad de muchos grupos de especialistas. México en particular es conocedor de este grupo porque se han formado diferentes especialistas en diferentes instituciones con muchas aplicaciones en diferentes disciplinas. Entonces a mí me gustaría preguntarte después de ver las preguntas sobre estos aspectos particularmente en México que serían muy bien recibidos por la comunidad de nuestros visitantes de tu seminario. Vamos a esperar a ver y si no pues si quieres para introducir ese tema a mí me interesa por ejemplo que la comunidad que nos está viendo sepa por qué en México el conocimiento del grupo en los escarabajos estercoleros es especialmente mejor que en muchos otros grupos. Ciertamente una de las influencias más relevantes es obviamente toda la trayectoria académica del doctor Gonzalo Halfter pero también hay un grupo tremendo de ecólogos que están interesados y muchos otros podrías platicarnos un poquito sobre eso sobre para qué se ocupan el grupo de ecólogos que está que está en México también es básicamente con pocas excepciones con algunas excepciones sí pero la mayor parte son ex alumnos del doctor Halfter que fue quien permitió realmente que se abriera el campo del estudio de los escarabajos estercoleros de México antes de él hay que decir que hubo los trabajos de Federico Islas que propuso claves de identificación para Faneus y para Canton de México todavía en los años 40 pero sí y México después yo diría que más recientemente recibió ecólogos interesados en trabajar con escarabajos venidos también de otras escuelas está en la UNAM Helen Andresen por ejemplo que ha estado sacando cosas increíbles yo no voy a no voy a yo no puedo hablar específicamente del trabajo de los ecólogos y aunque yo siempre trabajé de alguna manera asociado a los ecólogos siempre fue como el ayudante en términos de identificación y conocimiento de historia natural de los grupos por experiencia de campo sobre todo pero México es sin duda un país privilegiado no sólo en cuanto a los escarabajos estercoleros pero en cuanto a todos los escarabajos todos los escarabioidea hay una tradición jalada por Halfter por Morón por Delgado por Deloya con la taxonomía de los escarabioidea por Pedro que es increíble sí muchas gracias Fernando mira tenemos ya unas preguntas Edwin Domínguez León dice ¿crees que otras de las problemáticas sean el tamaño de los coleópteros de este grupo supongo por ejemplo pertenecientes a la tribu a Fodini pues es un problema para uno que quiera identificarlos en el campo o para uno que ya pasó de los 40 y necesita gafitas así ¿no? para mí hoy es un problema tremendo identificar a una Fodino sin una lupa pero si tengo una lupa la verdad es que no hay instrumentos ópticos buenos y el secreto es pues si encontraste al bicho en el campo agárralo después vas a saber que era porque si no si intentas resolver en campo si es un problema pero hoy hoy yo digo que no que ya no es ya no es un problema el tamaño yo no hablé de los Afodini pero creo que los Afodini son la nueva frontera para el estudio de los escarabajos de Estercolero y para variar ahí se está haciendo todo montón se están jalando varias cosas nuevas de México para variar México en la delantera eso es buenísimo con ayuda del marco de la casa las antiguas las colectas de varias personas del instituto de ecología las colectas de Imelda Martínez de otros colaboradores que llevaron material a marco los trabajos de Cotemoc de Loya pues ahí se han uno espera que ahora se puede analizar las comunidades de escarabajos estercoleros y no solo las comunidades de escarabajos estercoleros de la subfamilia escarabahina que es lo que se hizo por mucho tiempo y lo que se hace todavía en la mayor parte de los estudios de la región neotropicana sí muy bien mira Blas Agustín Navarro Bolívar pregunta se han trabajado la identificación de escarabajos a nivel genético ¿qué piensas de eso en la actualidad? pues si la cuestión es barcoding pues me me incomoda un poco la cuestión de sencillamente separarlos por esto incluso porque se necesita la identificación de qué es lo que se va a identificar es algo un poco complicado pero si trabajamos de manera más cuidadosa más dispendiosa en términos de esfuerzo y de lana y vamos a a la filogeografía la filogeografía es una herramienta fantástica para definición incluso de qué son buenas especies qué serían subespecies las poblaciones aisladas y cosas por el estilo a mí me parece que el camino para resolver o para no necesariamente resolver porque no se va a resolver muchas cosas son cuestiones de opinión pero el camino para iluminar las decisiones al respeto de los problemas relativos de especies crípticas especies muy cercanas grupos mal diferenciados y ese tipo y poblaciones aisladas el camino pasa necesariamente por la filogeografía sí muchas gracias fernando preguntan si mireia félix de pancal pregunta si el cambio climático afecte a las poblaciones de estos grupos de escarabajos tú has hecho algunos estudios sobre eso pues está terrible los bichos de montaña se van lo que pasa es que con el cambio el cambio climático está elevando al calentamiento los bichos de montaña reaccionan al calentamiento subiendo y llega una hora que se termina la montaña ya no hay para dónde subir entonces sí varios de los análisis que hicimos con UCN de bichos de montaña tomaron en cuenta esto que no es sólo cuestión de ah es un endémico de esa montaña no la cuestión es peor la cuestión es que es un endémico de esa montaña y en los últimos 30 años se ha calentado dos grados en esa zona o sea el endémico va subiendo y llega una hora en que ya no hay la vegetación que necesita que ya no hay las cajas que necesita o que ya no hay montaña exactamente sí para dar un ejemplo bien sí claro sí Eleazar Pérez pregunta ¿por qué en México es difícil la identificación del género ateucus se debe a las claves o es por ausencia de escarabajos en las colecciones y estudios? no yo diría que no se debe a las claves que no se debe a los trabajos que no se debe a los taxónomos se debe a que los ateucus de México se parecen más entre ellos que los otros ateucus quizás si es que ateucus es un grupo monofilético quién sabe si sea pero si consideramos a ateucus adentro de un grupo monofilético y seguramente incluiría a fengium a lectorrinum y a lovidium por lo menos ahí mezclados y se quitarían algunas cosas sudamericanas yo estoy muy seguro que los que entran a Centroamérica y luego a México y luego a Gringolandia son linajes muy específicos y son especies muy parecidas entre ellas y es la cuestión de los bichos no podemos echar la culpa a los bichos pero no es de su interés que los identifiquemos ¿verdad? claro sí sí entonces se necesitarían herramientas auxiliares como muchos conocimientos sobre las localidades distribución y muchos conocimientos de morfología de detallitos de puntitos de microestriación y quizás darse cuenta que en algún caso lo que tenemos que ahí se aisló como dos especies distintas en algún momento puede ser toda una clina de una cosa hacia la otra ahora que tenemos colectado en medio del camino así es hay varias posibilidades claro mira Hernán Vázquez Miranda pregunta si en México se tiene una buena representación de especímenes en colecciones para tener una visión relativamente completa o apropiada de la diversidad de escarabajos estercoleros yo conozco una colección en México que tiene una buena representación de prácticamente a todos los grupos de escarabajos estercoleros en nivel mundial que es la colección Halsker está en México todavía está la colección morón que tiene una cantidad muy grande de géneros de todo el mundo ahora bien las demás colecciones institucionales de México yo no sé qué habrá pasado con la colección de la colección Halsker en los 50's donó al museo de historia natural de la ciudad de México una colección muy grande hay un listado de esa colección hecho por Barrera me deparé con ese listado el otro día ahí checando sobre tiros yo no sé exactamente dónde esté esa colección hoy está en el en el museo de historia natural de la ciudad de México ahí sigue ahí sigue y si si se puede visitar o cómo es esto sí sí la curadora María Eugenia Díaz este alguna vez que la fui a visitar me la mostró y sí se puede consultar qué bueno sí sí las demás colecciones son colecciones más centradas en material mexicano a veces con buena contraparte de material gringo de cosas sudamericanas yo diría que en México hay buenas colecciones para trabajar con material mexicano sobre todo mexicano centroamericano y gringo pero para Sudamérica no hay no hay mucho y para el resto del mundo tampoco quizás en nivel de géneros muy bien José Luis Reyes Hernández nos pregunta en la clave del 2011 este no se incluyó al género oniticelus lo comento debido a que oniticelus rinocerulus es una especie de amplia distribución en México ¿alguna razón por la cual no se haya incluido? sí es que es liatongus el género en que ya estaba desde los 50 de Janssen pero no te preocupes no hay ningún problema la separación entre liatongus y oniticelus es un poquito extraña pero sí vale y los liatongus de México que son rinocerulos y está el liatongus californicus en California los dos no tienen nada que ver con atavicinos monstruosos en términos filogenéticos pero se acercan a las especies asiáticas de liatongus y no a los oniticelus realmente aunque sea la misma tribu muy bien mira un colega Oscar Pérez Flores nos felicita bueno te felicita por la plática y la actualización sobre los géneros a él le interesa saber que tan resueltas están las relaciones filogenéticas del grupo como mencionas sería bueno integrar filogeografía bueno a ver estamos tratando en escalas distintas las relaciones filogenéticas del grupo lo mejor que tenemos hoy son los trabajos de Tarasov que no permitieron definir bien la mayor parte de las tribus o sea falta y hace falta mucho ahora bien la filogeografía ya es una otra escala es una escala micro aunque yo hable de filogeografía interespecífica sería entre especies cercanas por ejemplo hace muy poquito tiempo hicimos un trabajo con un subgénero de coprofaneus que se llama megafaneus sacamos una buena filogenia de los megafaneus y de una de las especies de megafaneus sacamos un trabajo filogeográfico incluyendo a su especie hermana y lo que salió de ahí es muy interesante porque los caracteres que separan a esas dos especies que clásicamente nunca se han mezclado pues las moléculas no reconocen estos caracteres y molecularmente se mezclan cosas que deberían ser dos especies diferentes no en una pero una parte de una de las especies se mezcla en la otra y la cuestión filogeográfica de esa especie más amplia es muy interesante Fernando tú considerarías que la falta de resolución a nivel de tribus se debe a una deficiencia en el muestreo en realidad eso se solucionaría bastante fácil yo no creo que sea los límites tradicionales están bastante imprecisos no yo creo que la falta de resolución de nivel de tribu quizás no sea el problema real el problema real quizás sea más taxonómico que de resolución filogenética que si agarramos lo que ha salido de filogenías en algunos puntos muy bien soportados tendríamos que tener una cantidad de tribus que no sería fácilmente manejable entonces tenemos ahí dos si queremos ser cladistas de patrón como taxónomos o sea si solo vamos a aceptar grupos monofiléticos y ya entonces quizás lo mejor sería abolir las tribus y los conjuntos de géneros los conjuntos grandes de géneros bien soportados podrían ganar nombres informales el conjunto Faneus el conjunto tal el conjunto tal ahora bien si queremos tener tribus y subtribus ahí quizás lo que nos moleste es que tendrían que ser muchas para garantizar que sean siempre grupos monofiléticos y en muchos casos monogenéricos porque de nuevo así como a los bichos no les interesa hacerse identificar a los bichos no les interesa que su filogenia salga con divisiones más o menos equitativas de número de géneros de número de taxones a cada lado sí aunque bueno de lo que se trata es tratar de compensar un poco el conocimiento tradicional y las clasificaciones previas a una filogenia y ver que se puede corroborar y rescatar en ese sentido lo que argumentas es que en realidad la historia taxonómica y los límites tradicionales son un caos actualmente a nivel de tribus muy bien pues si quieres para que los que no están muy familiarizados con el grupo podrías comentarnos brevemente sobre la importancia ecológica y cómo se ha ocupado este grupo porque México tiene un grupo bastante fuerte sobre el estudio como modelo biológico de los escarabajos estercoleros por ejemplo en estudios de fragmentación en los tuxtlas es un área en la zona clásica o de diversidad beta en los gradientes en realidad para los que no conocen el grupo podrías mencionarnos algunas cualidades de estos escarabajos bueno es un grupo de escarabajos bastante especializados en alimentarse casi siempre por supuesto hay excepciones estamos hablando de biología lo siento y de realidad entonces si siempre va a haber excepciones por lo general tanto los adultos como las larvas se alimentan de excrementos y los adultos preparan nidos donde aprovisionan excremento para las larvas y es una estrategia extremadamente importante para ese grupo tan importante que hasta donde Josep es el único grupo de insectos en que solamente hay un ovario funcional y ese ovario funcional tiene solamente una ovaríola eso significa que los escarabajos estercoleros producen un solo huevo por vez no es un huevo por estación de apareamiento no es lo que estoy diciendo pero se necesita que un huevo esté listo para que entonces se produzca el siguiente huevo y tarda unos cuantos días entre uno y otro y pues es a esto se relaciona el hecho de que hacen un nido y que aprovisionan el alimento para las larvas o sea es una estrategia de no permitir que se pierdan especímenes jóvenes que todos o casi todos lleguen a adultos incluso un punto muy importante es que frecuentemente los huevos son muy grandes bueno ligado a todo esto a todo ese todo ese proceso de nidificación entonces está el que en lo más sencillo para un especie imagínense un escarabajo que está buscando caca y quiere hacer un nido con aquello pues el suelo ahí está la manera más sencilla de hacer un nido protegido con caca adentro es cavar y llevar la caca hacia abajo en el suelo y es más o menos por ahí lo que hace incluso los que ruedan pelotitas la llevan para lejos y generalmente las entierran después entonces la cuestión es que al enterrar y al separar el alimento de las larvas y secundariamente hacer eso también para aprovisionamiento de alimento para los adultos entierran semillas impiden el ciclo biológico de distintos parásitos gastrointestinales de vertebrados y cosas por el estilo entonces apoyan en el enterrío de semillas apoyan en el control efectivo de parásitos gastrointestinales apoyan en incorporación de las heces al suelo apoyan en cambios de la estructura del suelo que hace es más o menos el trabajo de un arado si dejas mucho tiempo es como si se revolviera el suelo cada tantos años como si se hiciera un trabajo de aración del suelo por todo ese revuelvo entonces pues tenemos esto o sea un papel ecológico en términos de funciones en términos de servicios y estoy hablando de servicios porque se puede precificar se puede poner un precio a esto cuando se trabaja con ganaderos por ejemplo se puede meter un precio en esto y estamos a la vez hablando de una relación íntima con los sitios donde están en el sentido de que las especies que están asociadas a bosques frecuentemente ellas son las que entierran las semillas de los frutos que se comieron los mamíferos de este bosque y facilitan su germinación y trabajan con la facilitación del banco de semillas que está ahí en el suelo pues nomás algunos ejemplos además son extremadamente sensibles a cuestiones relacionadas a insolación y hasta por eso responden tan prontamente a modificaciones ambientales sobre todo de corte de docel o de desaparición de docel o cambios en el suelo pues tienen que acabar están intimamente relacionados al suelo pues de ahí se saca todo eso es mucho sí exactamente sí sí por eso por estas características ecológicas y su fácil captura relativamente fácil captura a través de coprotrampas son uno de los grupos modelo preferidos para estudios ecológicos de diversidad y de restauración o de fragmentación en México hay muchísimos ejemplos de estudios de ese tipo en muchas partes del mundo Viridiana Lizardo que creo que la conoces de los faneinos me acuerdo dice respecto a la clasificación de los faneos ¿crees que la filogeografía ayudaría a resolver los problemas de clasificación en qué grupos y subespecies? entre grupos no pero adentro de determinados grupos sí Dafnis merece una filogeografía sin duda Dafnis es un es una pesadilla ahí adentro nomás para dar un ejemplo quizás una filogeografía interespecífica de todo el grupo tridens sería un sueño nomás para hacer un ejemplo básico y yo pienso que pasa lo mismo con el grupo endimio que también tiene esos problemas y que la filogeografía ayudaría a resolver bueno y todos los demás qué decir entre Amitown y mexicanos hay una zona gris ahí pues sí pues Fernando me parece muy interesante tu charla el conocimiento del grupo los potenciales que tiene de uso de estudio todo lo que falta por hacer los retos tremendos que hay este y bueno veo muchas personas interesadas muchas felicitaciones muchos alumnos estudiantes investigadores no sé si quieras dar algún mensaje adicional cómo te pueden contactar en fin este sé que también este estás muy interesado este y comprometido con la docencia el conocimiento de este grupo este organizas cursos para identificación de este grupo este los manejos de las claves una colección tremenda de referencia que tienes a nivel mundial una colección la que todo mundo habla entonces bueno quisieras mencionar sobre ello para para ir terminando pues miren yo soy un pésimo contestador de emails Andrés Andrés lo sabe me pueden escribir pero lo que yo recomiendo es que escriban y escriban y escriban y trabajen una vez al año hacemos una bueno no con la pandemia perdón pero una vez al año hacemos una una un curso de identificación práctica y yo más o menos manipulo al curso de acuerdo a la asistencia entonces cuando tenemos asistentes mexicanos se transforma en las Américas cuando tenemos no más sudacos pues Sudamérica cuando tenemos no más brasileños pues Brasil así que pues pónganse yo sé que hay una página de Facebook de mi laboratorio pero yo no tengo ni idea de la dirección no tengo Facebook no manejo esas cosas si Andrés quieren poner ahí en el chat la página para todos tú tú si la conoces porque yo no sé de esas cosas perdón y por supuesto yo estoy seguro que con la pandemia va a estar un poquito retrasada más que todo ahí se meten los artículos que salen o las referencias a ellos si necesitan artículos lo más sencillo es irse a ResearchGate si me dan unos días a lo mejor si contesto con los artículos en copia y si necesitan bibliografía pues nosotros tenemos prácticamente toda la bibliografía de Escarabioidea pero también no es cuestión de que la abrimos al mundo me dicen que necesitan y buscamos y mientras se establece la relación de confianza pues ahí acceden al Toto y en cuanto a la colección pues necesitan venir a Brasil a Cuyabá en el medio de la nada en el sitio más lejos de la playa que existe en Sudamérica es el centro geodésico del continente es horrible no se puede salir de vacaciones sin tomar cuatro días en coche pero si quieren venir cuando ya no esté la pandemia pues encantado y ahí estamos con laboratorio a disposición colección a disposición y todo lo demás sí muy bien impresionante la literatura que manejas y pues la facilidad que tienes por compartir todo obras clásicas antiguas rarísimas es una buena ayuda para todos pero laboratorio de escarabedología este el laboratorio el título del que tienes pero no encontré el link del Facebook pero escarabedología escarabedología por si les ofrece para algo ya aquí está voy a copiar el link si quieres ponla en el chat Andes y ahorita la trato de poner en el banner para que todos la puedan ver ya sea en el chat del grupo o en el chat y ahorita la copio listo es esto cierto si ahí está el link del Facebook el título del laboratorio perfecto muy bien bueno pues gracias por la invitación de veras me encantó si a nosotros también nos da mucho gusto escucharte yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora para todos los interesados en el grupo y no solo interesados en taxonomía sino en ecología también te agradezco mucho la amabilidad y bueno seguimos en contacto por este camino de la taxonomía y de los escarabajos siempre muchas gracias muchas gracias a Lázaro a todos los organizadores del seminario creo que van a dar un mensaje final a ustedes como organizadores sí muchas gracias Andrés también por por fungir como anfitrión Fernando nuevamente te agradecemos mucho hay muchos comentarios muy positivos de verdad te agradecemos a todos los que nos ven y también a ustedes Fernando Andrés les pedimos compartir el video bueno suscribirse si lo desean compartir el video para que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible ahorita estuvimos cerca de los 100 de las 100 personas viéndonos en vivo pero esto puede aumentar mucho en los siguientes días les agradezco mucho espero que estén muy bien la siguiente semana va a estar con ustedes la doctora Alejandra Moreno y vamos a tener como anfitrión al doctor David Guernán entonces los esperamos como siempre cada martes a las 11 de la mañana muchas gracias Fernando Andrés que estén muy bien saludos gracias adiós gracias Gracias.